Tanto Los Sopranos como El Padrino comparten una temática común, la mafia y el crimen organizado. Ambas obras retratan la vida de la mafia italoamericana y los conflictos internos que se presentan dentro de ella. Además, ambas obras exploran la complejidad de los personajes, mostrando su lado humano y sus motivaciones, lo que los hace más interesantes y complejos. Los personajes no son simplemente buenos o malos, aunque claramente hay una tendencia, sino que tienen una amplia gama de emociones y acciones que los hacen más realistas. También hay elementos estilísticos similares en ambas obras, como la música de fondo y la cinematografía. En El Padrino, la música de Nino Rota se ha convertido en un clásico del cine, mientras que en Los Sopranos, la música de bandas de rock y pop se utiliza para establecer el estado de ánimo y la sensación de las escenas. Ambas obras abordan temas universales como la familia, el poder, la lealtad y la traición, lo que los convierte en historias relevantes y atemporales. Es por ello que David Chase tomó decenas de referencias de El Padrino para agregarlas en Los Sopranos, a modo de homenaje, y en este video te las mostraré. Los Sopranos es un estudio de la sociedad americana, no solo a nivel psicológico, sino también cultural, y sin lugar a dudas, El Padrino es uno de los más grandes fenómenos culturales de Estados Unidos. Por tal motivo, se hace tan presente en los episodios de esta serie, que van desde menciones directas a las películas, como a escenas casi calcadas o imitaciones de Silvio Dante. La película favorita de Tony Soprano es El Padrino 2, porque muestra la juventud de Vito Corleone. En el episodio A Hit is a Hit, el rapero Massive Genius habla de su gusto por la trilogía, y afirma que la tercera película no es mala, sino que simplemente ha sido malentendida. Las semejanzas entre Tony Soprano y Michael Corleone también son notables. Ambos son líderes de la mafia y tienen conflictos internos. Tanto Tony como Michael luchan con sus emociones y su sentido de la moralidad. Tony Soprano tiene ataques de ansiedad y depresivos, mientras que Michael Corleone lucha por mantener su integridad mientras se involucra en el mundo del crimen organizado. Ambos tienen una relación complicada con sus familias. Tony Soprano tiene una relación tensa con su esposa y sus hijos, mientras que Michael Corleone debe equilibrar su papel como líder de su familia con su amor por su esposa y sus hijos. Ambos tienen una personalidad fría y calculadora. Tanto Tony como Michael son capaces de tomar decisiones difíciles y peligrosas sin mostrar mucha emoción. También pueden ser manipuladores y astutos cuando necesitan serlo. A pesar de su posición de poder, tanto Tony Soprano como Michael Corleone enfrentan amenazas de traición y deben tomar medidas para protegerse a sí mismos y a sus familias. Además de las numerosas referencias explícitas al padrino en el diálogo, Los Sopranos incluyó varios guiños visuales. Los personajes de Los Sopranos hacen referencia regularmente a la película, sobre todo a través de Silvio Dante, el consigliere de Tony Soprano, quien regularmente entretiene a sus compañeros mafiosos con su imitación de Al Pacino. Silvio se le parece a Tony en uno de sus sueños en el episodio Funhouse, con una vestimenta parecida a la de Al Pacino de El Padrino 3. Silvio advirtió a Tony que, parafraseando la afirmación de Michael Corleone de que, sin embargo, esta no es la única referencia visual a la trilogía. El atentado a Tony y a Vito Corleone La temporada 1 de Los Sopranos se convierte en una traición cuando la madre de Tony y su tío Junior planean matarlo. A Junior le preocupa que la búsqueda de terapia por parte de Tony sea una carga para la familia, además de la amenaza que él representa para su poder, como el nuevo jefe de la familia, luego de la muerte de Richie April. Mientras que Livia está furiosa porque su hijo la ha llevado a vivir en una comunidad de retiro. Cuando Tony se detiene para comprarse un zumo de naranja y un periódico, luego de salir de un episodio depresivo severo, dos delincuentes de bajo nivel contratados por Junior intentan matarlo para luego hacerlo pasar como un robo de coche. Es un claro homenaje a la escena de El Padrino en la que Don Corleone es víctima de un atentado por parte del turco Zolotso después de negarse a hacer negocios con él. Tanto Tony como Vito ven al pistolero acercándose y ambos intentan ponerse a salvo. Una bala parte la botella del zumo de Tony mientras que la bolsa de papel de Don Corleone se rompe y esparce las naranjas por el camino. Tony sin embargo sí logra pelear con sus asaltantes y los derrota. El funeral de Livia Soprano Cuando Sony Corleone fue asesinado por los sicarios de Barcini, Don Corleone se horrorizó por la forma en que se masacró a su hijo. Le dijo a Bonacera, el hombre de la funeraria, para restaurar el cadáver de Sony. La temporada 3 de Los Sopranos presenta una subversión cómica de esta escena cuando Tony y sus hermanas se preparan para el funeral de su madre Livia. La compleja relación entre Tony y su madre es clave para entender a su personaje y la referencia al padrino está perfectamente ejecutada para revelar la enorme diferencia entre las familias Corleone y Soprano. Después de la repentina muerte de la madre de Tony Soprano, cambio que ocurrió por la muerte de la actriz, el hombre de la funeraria les dijo a Tony y a sus hermanas que en una referencia clara al diálogo en el padrino. De una manera un tanto graciosa, Tony respondió a esta promesa diciéndole que subvierte la escena del padrino al demostrar la ambivalencia de Tony hacia su madre, preocupándose muy poco por cómo va a lucir durante el funeral, sobre todo porque la propia Livia Soprano no deseaba uno. Vale acotar que ambas escenas comienzan exactamente igual, los personajes principales bajando en un ascensor y el hombre de la funeraria esperando de frente para ofrecer sus condolencias. Oye, antes de continuar, dale al botón de suscripción y comenta GABAGOOL si quieres más videos de este estilo. Recuerda también que puedes apoyar al canal con un súper gracias. Estilo Moe Green El asesinato de Brendan Filoni por orden de Junior Soprano tiene dos referencias al padrino. Visualmente, la toma del cadáver de Brendan en el baño es una referencia al asesinato de Frank Pentangeli en el padrino 2. La forma de la muerte de Brendan y cómo se refiere a ella a Big Pussy Bon Pensiero es otra referencia a la primera película del padrino. Brendan recibe un disparo en el ojo al estilo Moe Green, en referencia a la escena hacia el final del padrino. Cuando el propietario del casino, Moe Green recibe un disparo en el ojo mientras recibe un masaje. Caballería Rusticana y All Through the Night En el clímax del padrino 3, la familia Corleone se reúne para ver a Anthony Corleone interpretar el papel principal en la ópera Caballería Rusticana. Michael está visiblemente conmovido por la actuación de su hijo, pero el logro supremo de la carrera de Anthony se solapa con varias muertes que condujeron al clímax en el padrino 3. Los Soprano hicieron una referencia a esta escena en la temporada 1 en el episodio Denial, Anger, Acceptance, cuando Tony y Carmela Soprano asisten a una presentación en la escuela de su hija. Mientras Tony está conmovido por Meadow cantando el villancico, la actuación se solapa con el asesinato de Brendan Filone y el simulacro de ejecución de Christopher Moltisanti por parte de Junior. CASAS ABANDONADAS Y FAMILIARES ASESINADOS Tanto el padrino 3 como la temporada 5 de Los Soprano abren con las casas aparentemente abandonadas de sus protagonistas. El complejo del lago de Tahoe de Michael Corleone fue abandonado en algún momento entre el padrino 2 y 3, y es probable que se deba a la culpa que tiene Michael por haber ordenado la muerte de su hermano Fredo. La temporada 5 de Los Sopranos abre con tomas similares de la casa, entre comillas, abandonada, las cuales presagian la difícil elección que Tony tendrá que hacer al final. Si bien el mal estado de la piscina de Tony significa su ausencia después de su separación con Carmela al final de la temporada 4, la similitud con la apertura del padrino 3 se vuelve más clara. Después de presentar a Tony Blundetto como el primo de Tony, quien fue a prisión por él cuando eran más jóvenes, Los Sopranos preparan una traición similar a la de Michael y Fredo. Al final de la temporada 5 de la serie, Tony se da cuenta que tiene que tomar la difícil decisión de matar a su primo. Baños y las armas del inodoro El episodio de la temporada 5 de Test Stream tiene dos claras referencias visuales al padrino. El primero de ellos se refiere a la icónica escena del restaurante en la que Michael Corleone, en busca de venganza por el atentado a su padre, saca una pistola de detrás del tanque del inodoro para disparar a McCloskey y Zolotzo. Es una escena tensa porque cuanto más dura la escena, más existe la sensación de que la pistola ni siquiera podría estar allí. Esta tensión es lo que la escena en The Test Stream juega inteligentemente cuando Tony entra al baño de un restaurante, también buscando un arma. Una vez dentro, Tony mira detrás del tanque del inodoro y se horroriza al descubrir que no hay un arma pegada en la parte posterior. La peor pesadilla de Michael Corleone luego se transforma en la peor pesadilla de Tony cuando escucha disparos en la calle afuera del restaurante, lo que lleva a una revelación horrible y otra referencia al padrino. Y es sobre el episodio final de la serie, donde un hombre sospechoso se levanta de la barra del bar y se dirige al baño, tal cual como lo hace Michael Corleone antes de liquidar al turco. Algunas teorías afirman que este fue el hombre que mató a Tony Soprano cuando toda la pantalla se vuelve negra y queda en total silencio. El atentado a Phil Leotardo en el sueño La situación entre los Leotardo y Tony Brundetto es una bomba de tiempo. Y si bien el atentado hacia Phil no es igual al de Sony Corleone, al menos en donde realmente muere, el director Alan Coulter enmarca el cadáver de Phil en una clara referencia al padrino durante uno de los sueños de Tony. Acostado boca arriba en la calle con su chándal gris, cubierto de sangre y agujeros de bala. Phil es la imagen especular de Sony. Emboscado por los sicarios de Barcini en la cabina de peaje, Sony es asesinado a tiros en su automóvil. Emergiendo de los escombros, se derrumba sobre su espalda y su traje gris está cubierto de sangre y agujeros de bala. La culpa de Tony Soprano y Michael Corleone Al final del Padrino 2, después de ordenar la muerte de su hermano Fredo, Michael Corleone reflexiona sobre tiempos más felices con su hermano. Recuerda cómo Fredo fue el único miembro de la familia Corleone que lo apoyó para unirse al ejército. La temporada 5 de Los Sopranos termina de una manera similar, con Tony Soprano reflexionando sobre tiempos más felices con su primo Tony B, después de tener que matarlo. Tanto Michael como Tony se sienten culpables por sus acciones y reconocen el costo que su estilo de vida tiene en sus relaciones. Es esta profunda conexión humana entre Corleone y Soprano lo que enfatiza que Los Sopranos y El Padrino son mucho más que historias de gángsteres superficiales. Sin lugar a dudas existen más referencias, pero decidí quedarme con las más llamativas. Lo cierto es que ambas obras han significado un cambio total a la cultura popular y a la manera de hacer obras visuales, siendo El Padrino una de las mejores películas de la historia y Los Sopranos una de las mejores series de la historia. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.